Muy buenos días, desde la Alcaldía de Tumbo, evidentemente en compañía con la Policía Nacional, somos contundentes con la captura de los delincuentes en la ciudad de Tumbo. Es por ello que a través de la operación Dignidad se capturan cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, de los cuales delinquían en la ciudad, gustando a las personas en dos sectores de la ciudad, principalmente en el sur y en el norte de la ciudad. Los detalles con el coronel Foret. Gracias. Dios y patria, muy buenos días. Bajo el direccionamiento de mi general William Reyes Salamanca, incumplimiento del horizonte de investigación criminal, estamos dando resultados contundentes contra uno de los delitos que más afecta la tranquilidad en la ciudad de Tumbo, que es lo que tiene que ver con el hurto a personas. Se capturan estos cuatro delincuentes. El primer caso fue un caso que se presentó en el barrio Maldonado, en el sector de Lugolino, donde una mujer se desplazaba en su vehículo. Fue abordada por otras dos mujeres, quienes después de hurtarle sus pertenencias, le causan algunas heridas con arma cortocuzán. Inmediatamente con nuestra videovigilancia se logra establecer la identidad de estas dos personas y después del proceso investigativo, se despiden las órdenes de captura y nuestras unidades de Sijín hacen efectivas estas dos órdenes contra alias Juliet y alias Jessica, conocidas y reconocidas como actores recurrentes en la ciudad de Tumbo. Asimismo, en el segundo caso, que se presenta en el mes de abril, en el barrio San Francisco, en las vías del tren, un miembro de la Policía Nacional, quien se desplazaba en traje de civil hacia su residencia, es abordado por tres sujetos, quienes después de hurtarlo, lo golpean y lo hieren en varias ocasiones con arma cortocuzante. En la reacción que se tuvo en el momento de los hechos, se logra la captura de uno de estos individuos, alias Tabaco, quien fue dejado y cobijado con medida de aseguramiento intramural. En el proceso de investigación que realizamos con la Fiscalía General de la Nación, se logra la identificación de los otros dos delincuentes que causaron el hurto al miembro de la Policía Nacional y se logra expedir las órdenes de captura contra alias El Cojo y alias Nietzsche, quienes nuestras unidades hacen efectivas esas órdenes de captura y fueron puestos a disposición de la autoridad competente. En estos cuatro delincuentes tenían anotaciones como indiciados por los delitos de hurto calificado y agravado, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, tráfico de estupefacientes y acto sexual con menores de 14 años, receptación y homicidio. Con las evidencias que se puedan recolectar durante el proceso, un honorable juez de la República dictó prisión domiciliaria alias Jessica y medida intramural, alias Cojo, Nietzsche y Juliet. Estos resultados permiten dar un parte de tranquilidad a la comunidad en Tunja, teniendo en cuenta que estos actores eran recurrentes y reincidentes en la comisión del hurto a las personas. Sí, efectivamente las cuatro personas capturadas en esta operación son de acá del departamento. Sí, también son consumidores. Las zonas que frecuentaban ellos eran zonas donde hemos evidenciado que pueden conseguir o comprar estupefacientes. Posterior a ellos salían en las calles y hacían los atracos. De ahí el mensaje de tranquilidad para la comunidad tujana al poner tras las rejas a estos delincuentes. Bueno, muchísimas gracias y con el muy buenos días para todos y todas. Desde la gobernación de Boyacá, en cabeza del ingeniero Carlos Amaya, agradecemos siempre el trabajo en equipo y sobre todo entender, como lo hemos venido hablando durante la vigencia de 2024, que el éxito en materia de seguridad y orden público es el trabajo coordinado entre las alcaldías municipales, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Dirección Seccional de Fiscalía y algo muy importante, la ciudadanía. Es muy importante que la ciudadanía entienda que su denuncia y sobre todo el hecho de que informen las autoridades de los hechos delictivos da resultados. Al incremento de hechos delictivos, lo que hemos hecho con la institucionalidad es incrementar nuestra capacidad operativa y en ello hemos dado respuesta con las capturas y las judicializaciones que hoy se están dando desde el municipio de Tumja, donde la alcaldía ha trabajado de forma mancomunada con las autoridades y que sobre todo la ciudadanía pueda entender que ningún hecho delictivo es menor. Es decir, que un hurto, dos hurtos, no son menores para la Policía Nacional ni para las autoridades y que en la materialización de la política de cero impunidad vamos a seguir dando resultados. Entendemos que las dinámicas de seguridad en el país y en el departamento están fluctuando constantemente frente a diferentes dinámicas sociales en el departamento y en nuestras regiones, pero eso no nos exime como lo hemos venido haciendo de dar resultados operativos y lo dice la estadística a nivel departamental y a nivel del municipio de Tumja, capital del departamento. Entonces, desde la gobernación de Boyacá agradecemos profundamente el trabajo decidido de las instituciones y sobre todo el compromiso en seguir dando resultados, que es lo que la ciudadanía espera, pero asimismo esperamos también el compromiso de la ciudadanía alrededor de la no complicidad de estos hechos delictivos, pero también de la confianza en sus instituciones. ¡Gracias!